Dale, brother, que yo creo que ese macho está en la casa. ¿Pero cómo que yo creo de qué? ¿Está en la casa o no está? Tú tienes miedo, estás cagado, brother. Vamos a pensarlo. Pues dale, pues tocan entonces. Sí o sí, va a trabajar. Dale, va a partir. ¡Cosco! Dale, aprendió, Lalo. Dale, vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo. Dale, ahora, ahora, ahora. Corre, corre. ¿Viste que es igual a la barra de puta como te pido? Yo soñaba mientras dormía. Sentí que decían que para buscarme por mí saldrían de noche y de día. Y si salen por mí esta noche te advierto. Y si salen por mí esta noche, oh Dios. No, na, 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 na. No, na, 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 na. Oh, 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 oh. No, na, 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 na. Sigo en un marrón en 20, 20, pero chile a 40. Ustedes tienen chavo, yo soy dueno de la imprenta. Drácula, boy. Mi hermano ya está demostrado que ustedes nadie. Pero ya después que yo me le paro al lado, 20 banners. Me tratan de sediar por los spanners. Y yo con Dráculita en casa viendo mi channel. Tranquilo. Y au pa' atrás, cabrón. Yo sí sé de esto. De ayer me metí, maté un melón debajo del tiesto. El placa, placa. Siempre debajo de la butaca. Si no paras, tranquilo, que yo te fío de la chaca. Mozo, me voy enmascarao cuando lo rozo. Porque a diferencia de ustedes, disperado, soy famoso. El presidente. Aquí yo soy como allá fuera Obama. Yo jalo el celo y te meten debajo de la grama. De Quintana hasta la Italia, desde el sello hasta la cantera. Saludos al bebo haciéndole tiempo en la nevera. Ando con el colche, con la ropa goche. Bien empapelao, saliendo de noche. Ando con mi glock, glock, no hables tanta bla, bla. Si no quieres que te den bla, bla, bla. Ando con el colche, con la ropa goche. Bien empapelao, saliendo de noche. Ando con mi glock, glock, no hables tanta bla, bla. Si no quieres que te den bla, bla, bla. A la noche yo soñaba mientras dormía Sentí que decían Que para buscarme por mí saldrían De noche y de día Y si salen por mí esta noche me abierto Y si salen por mí esta noche odio No, na, 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 na No, na, 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 na No, na, 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 na